L, U, L, I, Luli, Pampín Súbete al tren, B, súbete al tren Chú, 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 chú A las vocales vamos a recoger A, E, I, O, U Bienvenida al vagón, la A A, 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 A A de algodón, araña, guavión, chuchu A Bienvenida al vagón, la E E, 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 E E de estela, espera, elefante, escalera, chuchu E Súbete al tren, B, súbete al tren Chucu chucuchu A las vocales vamos a recoger A, E, I, O, U Bienvenida al vagón la I I, 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 I I de India, Insecto, Iguana, Isla, Invierno, Chuchuí Bienvenida al vagón la O O, 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 o O de oso, oreja, ombligo, la oveja, Chuchuó Súbete al tren, Súbete al tren Chucu chucuchu A las vocales vamos a recoger A, E, I, O, U Bienvenida al vagón la U U, 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 u U de unicornio Urraca, universo, Chuchuú Súbete al tren, Súbete al tren Chucu chucuchu A las vocales vamos a recoger A, E, I, O, U Súbete al tren, Súbete al tren Chucu chucuchu A las vocales vamos a recoger A, E, I, O, U 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 Hola, familias lulipampineras Ahora ya pueden disfrutar de mis aventuras a través de los cuentos La primera aventura es Lulipampín y el poder de la imaginación Estará disponible en todas las librerías de España Y próximamente en Latinoamérica Los espero en este nuevo sueño hecho realidad ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más ¡Suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!